Hoy gente estamos en una serie de mejores momentos en el Apex Legends Con el arma que más me está gustando por ahora Y potencialmente una de las mejores o incluso la mejor arma del juego La Windman Es una skill canon muy interesante Y ayer estuvimos dándole cañita en directo con Madafaka y otros colegas Así que espero que os mueven estos momentos Mañana volveremos con Battlefield Y muy prontito nos traeré más contenido de Apex Dando mi opinión personal acerca del juego y algunas otras cosillas Porque la verdad es que me está molando un montonazo el juego Sin más, os dejo con el vídeo Como siempre gente, espero que os mueven ¿Me he quedado a la altura Madafaka o los tienes muy cerca? No, 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 vente, vente a Rusia Tío, si la peña se va cuando está lejos del infierno Puta, no pico una ráfaga Madre mía, ¿pa qué ha sido esto? ¿Muerto uno? Hay un pago aquí ¿Dónde? ¿Muerto otro? Voy para allá, voy para allá ¿Dónde, dónde? ¡Corre que está aquí, que está aquí! Muerto, muerto Buena ¿Estoy en el humo? Aguantándose aquí, eh Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Hay uno ahí Muerto ¿Uno ha muerto? Eh, os van a pushar por aquí Estoy intentando curar ¿Puedes aguantar? Si venís a por mí En algún punto Os he puesto un portal ahí, eh Voy para allá, voy para allá, voy para allá Te río ¡Eh, mira, mira, mira! Muerto Buena, 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 buena No le hice, ven aquí Hay uno ahí, Diego Está súper tocado Joder, no puedo salir de aquí Muerto otro Estoy curándome, eh Buah, yo estoy súper jodido Buah, la he liado, la he liado Yo tengo aquí, está súper tocado Dete Está aquí en mi cuerpo Muerto Está aquí, creo Está aquí arriba No sé si le veo, le veo He tirado como ahí, eh ¿Arriba dónde? Vale, creo que lo he tirado como el culo Fuck ¿Tú tienes ahí más? No veo nada Muerto, muerto Aquí creo que hay alguien, eh Aquí, 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 aquí Ahí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Aquí abajo, tío O sube, o sube, o sube Pues pushea Está arriba, está arriba Nos ha hecho la pilula Aquí, aquí, aquí Muerto, muerto Ah, mira, me mató, me mató Aquí, aquí, aquí Hay más gente, chicos Ahí, ahí, ahí Madre mía, la que aquí hay gente Muerto, muerto, muerto Go, go, go Hay un par, aquí Vale Está aquí abajo Está azucadísimo, tío Muerto Bueno Le derribo ¿Otra aquí? Le derribo Lleva armor No lo sé Muerto ¿Bueno? Tumbao, tumbao, tumbao El siguiente vendrá de lejillos ¿Dónde coño está? Aguanta Aguanta Está aquí conmigo Estoy tomando Estoy tomando Te veo Muerto Buenísima, tío Mucha pos Detrás, detrás, detrás Vale No tiene escudo Tengo más gente lejos, tío Tengo un problema No tengo ammo Vale Lleva 45 No lleva escudo Necesito que me ayudes Buenísimo Review a Diego Estamos loquísimos Estamos muy locos Qué guapo está Aguántame esto, eh Aguántame Que necesito ammo, tío ¿Qué tipo de ammo? Ya está, ya está Estoy, estoy, estoy La van a gol en el frente ¿Dónde está, tío? Hay un problema Tengo un problema Tengo un problema aquí Muerto, muerto Buenísima, chicos Buenísima, chicos Qué buena Uf Adiós Eh, que hay un tío aquí, EPK ¡Guau! ¡Era Dicoy! ¡Era Dicoy! Estamos campeando Tengo de puertas Eh, vete, Diego Pírate, cierra un guapo Correte, que lo tu... Ah, que eres tú Joder, me cago en Dios Unes Tirad, tirad nades ahí Tirad nades Me meto azul No, buah, vaya explotada Tienen, tienen lo de ver a la peña, eh Me matan, me matan A mí me revientan también No me he curado No, me bajan Estoy curando No, 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 no ¡Hostia! No, 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 no creo Cuidado Velo Velo ¡Ay! Eran... Te has pelado a tres, tío ¿Qué coño ha pasado ahí? Mira, los papos estaban campeando Había tres squads Que ha muerto uno Aquí con nosotros Eran dos, eran dos Sí, sí, sí Mira Me meto a tres Estaba a punto de hacerme al cuarto, tío Tírale humo, Diego Lo cual te puedas Vale, lo veo Tengo un problemilla, chicos Te veo ¿Cómo? ¿Dónde está todo caído? Fuck Me he quedado muy fuera, eh Dame un segundo ¿Está muy dolente? Fuck, fuck ¿Muerto? ¿Pero qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué? Madre mía ¿Qué me he quedado sin ammo? ¿Locura? ¿Lio? ¿Lio a este, no? ¿Está aquí? ¿Tiene armadura? Ah, que hay otra Ah, joder Vamos a bailar Entrar en el edificio ¿Lo veas? Sí, estoy seguito Ah, buena Madre mía, vaya finisher más maravilloso Se me ha pegado tanto la pared Que he visto la pared Es que acaso hay algo más que importe Increíble Algo importa más que la propia pared Y os dejo como trepeciendo a poner las balas Uff, me pone muy cachondo esto que me has dejado Hostia No, eso no me pone nada cachondo No me pone nada cachondo eso Tira humo, tira humo Río Voy a tirar el portal y no vamos Tira de cara Espera, espera, que hay una Buah, me he caído, tío A ver si subo ¿Me curo, chicos? Estoy en tercio Dame un segundo Yo he metido portal Acá Un segundo, eh Que yo necesito esa Que yo necesito ya Que yo necesito Estamos un poco lejos Se ha metido un enemigo en el portal ¿No? ¿Cuál es? No, 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 no Pues estás muy... ¿Me vuelve? Vale, vale ¿Qué? ¿Necesito la armadura? ¿Se ha vuelto el portal? ¿Vuelve por portal? Voy, voy, voy al portal, Mike No, no, no Ah, ¿querés tú? Sí, sí, yo me cruza con él Dame un segundo ¿Nos metemos o no? Sí, sí, vamos Vuelve, vuelve Hostia, que no tengo balas ¿Y qué necesitas? Está aquí Sí, está aquí arriba Sí, aquí fuera Estamos fuera Está abajo Ok ¿Está ahí delante? Sí Hay dos, hay dos Te veo 40 SM hay Me pelan, me pelan Estoy subiendo Escapo Hay otro 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 Joder, me he matado al No sé si voy a pillar con un campeón Pero Arriba, Mike Este juego es adictivo Hay más peña, tío No lo sé Creo que sí Sí, 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 hay un Sí, sí, vale Pues tengo ulti Tírame cuando te pida El humo Tenmelo Vale, lo veo ¿Dónde? Allí Tírame el humo Tírame el humo Aquí Ok, ok, ok Ah, lol Vale, soy tontísimo, tío Había otro marcador Y lo he tirado al otro lado Vaya, re tarde Tranqui, tranqui Está aquí Estoy siguiendo No 45 Dame un segundo No Pues me van a joder, eh A mí igual Me curo No Me han tirado, me han tirado ¿Puedes venir aquí y revivirme por algún casual con humo? Estoy intentando, estoy intentando, eh No, me han matado, me han matado Olvídalo Despreteo A ver esos chetos Buenísima Te queda uno, tío Hostia, te quedan dos Buenísima, buenísima, buenísima Los teams cuadradísimos Uff, por qué poco, joder Así me revientan al final, tío Qué buena, tío Sorry, eh Finalón, finalón Que dices sorry Porque te has echado la party Sí, sí, pero Uff, joder Por qué poco, tío Muy buena, muy buena, tío Buenísima Nice Hay un pago ahí Cuidado Muerto, muerto Buena Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía